Estamos de vuelta, seguimos con más entrevistas, nos acompaña la bombera María Cepeda, ella es parte de la unidad K9, que es la que se encarga de la unidad canina de los bomberos. Y han hecho una interesante convocatoria que espera la respuesta ciudadana. Gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿De qué se trata esta convocatoria? Sí, muy buenos días a todos los televidentes, pues estamos muy gustosos de compartir este importante anuncio. Nosotros habíamos hecho un llamamiento por medio de las páginas web que nosotros manejamos internamente y de la página de bomberos haciendo un reclutamiento canino, el cual pues habíamos empezado desde el 9, 10 y 11 de este mes, haciendo un llamado a la ciudadanía para que nos donen canes para nosotros completar lo que es nuestro grupo canino para el rescate y lo que es nuestra actividad, pues que es salvar vidas. ¿Es una donación del can? Sí, pedimos que la ciudadanía nos colabore donando canes que tengan pues que cumplir con unos requisitos importantes como es la documentación legal del canino, que tenga las vacunas, que tenga una afinidad a un juguete y que en especial sea sociable porque no podemos permitirnos tener un can agresivo en nuestra unidad. Lógicamente. ¿Cualquier tipo de raza tiene que ser un can que tenga documentos que denoten su raza o puede ser un mestizo? Nosotros no estimatizamos que los perros mestizos no lleguen a ser un perro de búsqueda. Actualmente se ha visto que más de ellos han hecho un buen trabajo con lo que es de rescate, así es que recibimos también a los mestizos. ¿Tampoco es muy importante el tamaño del perro? No es tan importante el tamaño porque se les da la oportunidad a todos. No necesitamos tampoco perros muy grandes ni perros muy pequeños para esta actividad, pero pues estamos abiertos a toda la posibilidad de encontrar un buen can en todo lo que es el reclutamiento que estamos realizando. ¿Qué características debe tener el can para que ustedes lo consideren? Y lógicamente dice el proceso de pruebas, porque eso es un proceso, no es que uno entrega el perro y van a ver recién ahí. Primero hay un proceso para ver si tiene potencial para cumplir esa labor. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características principales que tiene que tener un can de búsqueda son tres. Por ejemplo, que tenga afinidad al juego, que sea un perro que tenga un carácter estable, es decir, que sea muy sociable con las personas y que tenga la capacidad de, ¿cómo le diría? De en un momento difícil el solucionar problemas. Entonces, estas tres características son tan importantes en un canino y es lo que nosotros buscamos. De todo el reclutamiento que nosotros tengamos, por ejemplo, recibiremos, diga si usted, unos 20 canes, unos 30 canes, de los cuales no todos pasarán las pruebas, porque no todos tienen los impulsos y las características que uno necesita. Pero sí, vamos a hacer una selección de tres canes, que es lo que necesitamos nosotros, máximo hasta seis, para completar nuestra unidad canina. ¿Máximo hasta seis? Sí, máximo hasta seis. ¿Actualmente cuántos canes forman parte de la unidad canina? Nosotros actualmente estamos trabajando con seis caninos, pero ellos también cumplen un tiempo operativo, el cual es de siete años, a los cuales se le retira el can y ya se lo pone como un can mascota y se le da en donación. Nosotros queremos renovar nuestro grupo canino porque ya están por salir algunos de los canes que ya tienen una avanzada edad. Entonces, queremos el reemplazo para estos caninos y, por ende, es el reclutamiento que estamos haciendo y pidiendo la colaboración a la ciudadanía. ¿Hasta cuándo pueden acceder, acercarse a las personas que estén interesadas en realizar esta donación? Bueno, nosotros hemos dejado a consideración de que se quede abierta el tiempo del reclutamiento porque no podríamos decir tres días, cuatro días, vamos a conseguir el canino ideal. Entonces, dejamos abierta la posibilidad de que siga la gente yendo a dejar los canes a la estación de Yaguarcocha. Nosotros pasamos ahí recibiendo de cuatro de la tarde, perdón, desde las ocho de la mañana que nosotros ingresamos, hasta las cinco de la tarde la ciudadanía puede ir a dejar los canes ahí y nosotros pedimos la colaboración de la ciudadanía ya que nuestra labor es muy importante, que no es algo que se hace, pues, porque sí, sino es un llamado de uno, del querer de uno, de esta labor tan grande que nosotros tenemos, que es el rescatar a las personas, que es salvar vidas, que es lo más importante y que nosotros realizamos. ¿Cómo es el proceso de selección que ustedes realizan? Es decir, alguien va, les presenta a la mascota que quiere donar y de ahí, ¿qué pasa? Entonces, nosotros hacemos de llenar una ficha, en la ficha se llenan los datos tanto del propietario como del canino y enseguida nosotros hacemos un test, si es un cachorrito se hace un test de Campbell, que lo que queremos medir en él es si hará o no el trabajo a futuro y los posibles problemas que el canino puede presentar. Y si es un cachorrito, pues, se le hace todo este test y se hace un resultado. Ahí nos dará, pues, si es que es efectivo para la búsqueda o no. Y en caso de que este can sea un can adulto, porque también pedimos hasta el límite de edad de un año, de seis meses a un año, entonces, pues, se le hace una prueba llamada de selección. En esta prueba de selección se dividen cuatro etapas. Estas cuatro etapas, la primera es medir el carácter del perro, el temperamento del canino. Siguiente es la presa, siguiente es hacer una prueba con comida, agua y con el manejador. Y, por último, los impulsos, los impulsos que debe tener el canino. Entonces, esto nos permite ver si realmente él tiene todo lo necesario para un can de búsqueda. Ustedes dentro de la unidad tienen héroes, DAICO, que fue un referente importante en lo que sucedió el año anterior, y el trabajo que realizó la unidad canina del cuerpo de bomberos, que fue destacada durante el terremoto del año anterior. Esa es una buena referencia del trabajo y, sobre todo, una garantía de que el futuro de ese can que va a llegar, realmente está precisamente eso, garantizado. Sí, nosotros, el trabajo de DAICO fue muy rescatable porque un can operativo, nosotros, pues, en el proceso que realizamos, pues, nos manejamos siempre técnicamente con estándares altos, de decirte, tenemos que tener perros operativos buenos, que nos permitan hacer el trabajo que DAICO hizo, que dio muchas alegrías a la ciudadanía. Pero es un trabajo realmente increíble. Sí, el resto de nuestros canes operativos también han dado alertas positivas, como es la búsqueda en Yahuarcocha, del muchacho que falleció, también en el Inbabura, con Kira. Algunos de nuestros caninos han tenido, pues, búsquedas positivas, y esto nos ha permitido darle a la ciudadanía, pues, muchos logros importantes para que vean nuestro trabajo, ya que muchas veces nuestra unidad no es muy conocida, digamos, por el trabajo que hemos hecho, pero nuestro trabajo es diario y constante y estamos muy orgullosos de ser administradores caninos, guías caninos, pues, esto nos permite día a día trabajar en beneficio de nuestra institución y de la comunidad. Muy bien, así que ya lo saben, vamos a apoyar a la unidad canina de los bomberos de Ibarra, que, como se refirió al final de la entrevista, ha hecho un trabajo importante en momentos difíciles, en el terremoto quizás referenció más por todo lo que sucedió, pero el trabajo que ha venido realizando en casos importantes de rescate y búsqueda de personas, pues, han sido logros que denotan la querida del trabajo y que ahora requieren el apoyo ciudadano con esta donación. Así que vamos a acudir, si usted tiene una mascota, llévela a Donla, a la unidad canina, pero claro, para ver si es posible que se forme parte del equipo de búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Ibarra. Agradecemos a la bomberos de Pera por su presencia esta mañana, nos vamos a una pausa, seguimos con más invitados.